Oye, ¿qué le pasó a Yuri? Oye, pues fíjate que desafortunadamente, Yuri, no está pasando un buen momento y es que ya lo hemos hablado, que seguimos, tenemos que seguir cuidándonos, Gus, ¿no? El clima no ayuda muchísimo con esas enfermedades respiratorias y más cuando sabemos que el bicho todavía sigue, así que, por supuesto, la recomendación que nos hacen algunas autoridades es que tenemos que seguir cuidándonos, usando el cubrebocas a medida de lo posible, ¿verdad? Porque yo sé que son fechas importantes y que lo único que queremos es estar con la familia reunida después de muchos años de no poder hacerlo. Gustavo, creo que será esta Navidad y este año muy especial, una noche muy especial, porque hay personas que después de dos años no se habían podido reunir debido a esta pandemia, pero también es importante decir que tenemos que seguir cuidándonos, y una de ellas es Yuri, que desafortunadamente está enfrentando este bicho por segunda vez, aunque la primera no lo quiso decir, pero bueno, esa es la segunda vez, ustedes recordarán que la primera quizá, por recomendación del programa de televisión donde estaba trabajando, o de los productores, o de la televisora, ella decidió no decir que estaba contagiada, en este caso ahora sí lo dice, si la ha pasado un poco mal, afortunadamente lo compartió a través de redes sociales que va saliendo poco a poco, y ella nos cuenta de qué se trata, vamos a verla. Adelante. Hola mi familia preciosa, aquí dándoles buenas noticias, estoy haciendo mis nebulizaciones para mi pulmón, bueno, quiero decirles que, buenas noticias, me siento muy bien para hacer el segundo día, ya no tengo flemas, ya no me arde la garganta, no tuve tos, no tuve temperatura, a todos mis fans, a todos mis amigos, gracias. Tengo el teléfono lleno de tanta gente linda que se preocupa por mí, mis fans, que anoche estuve escribiéndoles, tenía mucho ánimo para escribirles, eso quiere decir que las oraciones han llegado al mero mero, me siento muy bien, mi oxigenación subió, porque estaba un poquito baja, no de muerte, pero estaba baja, y eso me preocupó mucho, así que quiero decirles a todos que no se preocupen, sigan orando. Así que bueno, me desconecto de ustedes a seguirnos recuperando, gracias por sus oraciones, a toda mi gente de Durango, nos vemos allá el 14 de febrero, vamos a estar allá cantándoles, y gracias, gracias a todos, gracias a Dios primeramente, que una vez más en esta batalla me ha dado la victoria. Gracias. Sigan orando. Qué bueno, Yuri, que el COVID fue ligero, esperemos tu pronta recuperación, y sabes que ya a partir del lunes, ¿sabías, no? Es obligatorio traerse el cubrebocas en México. Qué bueno. Porque yo no sé si tengan que ver con el frío o qué, pero... Y aparte la influenza también, hay muchísimas enfermedades respiratorias. ¿Cuántas vacunas llevas? Tres. Yo cuatro. Pues, ¿qué están poniendo ahorita la cubana? No, yo tengo cuatro Pfizer, y ya tengo la influenza también, entonces, pero de todos modos hay que cuidarse. Hay que seguirnos cuidando, y como lo digo, usando el cubrebocas, Gus, ¿no? Exactamente.